Ay, no se vieron, digo. No, pues. Está muy grande, digo. Está bueno, no. Yo quería ver aquí, no tengo nada de mano. Sí, claro. Vamos, si querés. Vamos, vamos. Vamos. Es que está fuerte la orilla. Ah, está bien fuerte el sol. Ah, te tomamos la fuente. Sí, a pesar que está lloviendo, pues, está fuerte. No, 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 no. No, pues bueno, pasemos a la casa y tomar agua. Sí. ¿Te tiste querido solo para el almo 150? No, no, porque si. Ya es esta mejor, no. ¿Estamos bien? ¿Es delgeta? Algo relajante. Algo dulce para que chiste. ¿No cuéntanos? Ah, no, le preguntamos. No es que eso de tener un problema y no contárselo a otra persona, quedárselo uno es daño. Se encierra en eso y no es como contárselo a otra persona pues para desahogarse. Es cierto, ya vino ya. Las tortillas nunca vinieron. Nunca vinieron. Si, porque a ratito se fue. A ver si no estaban todavía. Quizás todavía no estaban. Si, porque yo siento que ya rato se fue. Y el otro mismo, ay se apura porque todos los hambre. Pero no comer antes se vinieron. Los hipotes. Darles una media ahí porque. Ya se hacía la venta. Si. Una media porque. Pero si se tardó. Faltaban, quizás faltaban tortillas. Es a ver si. Si, porque. Como recuerdan, una encarta de tortillas. En general ya siempre nunca están así. Yo no, aunque uno le diga taluda, siempre se detrazan. Awww. Pues por eso nos apuramos. Buenas tardes. Y buenas tardes. Y por eso nos apuramos. Y los otros comandos. Son bien acompañadas. Awww. Muchas tardes, Don Carmelo. ¿Tienes que quieres estar muy raro? ¿Tienes que estás pasando? ¿Tienes que estás pasando? ¿Tienes que estás pasando? ¿Tienes que estaría pasando agua? Ajá. Que vamos a hacer mucho calor. Agüita. ¿Quieres? Si, que me da. Dele nueve mil pesos. Le doy yo. Dele por la mano. ¿Cuál? Nosotros dos tortillas no estaban todavía. Nosotros quedamos nunca bien. No, venía y ella dijo. Por ahí lo alcancé. Dijo que venía. Uy, ¿qué trae? No, mucho. Un poquito. Ah, pues ahí está. La tortilla ya estaba en todo el servicio. Sí. 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 Pero ya está más tortillas ahí o no? Ya. Sí, eso es lo bueno. Sí. Pero está bueno. Ah, está bueno. Un poquito tarde. Pero está. Un o dos minutillos tarde. Como estaba bien acompañado también. Ah, estaba llegando Don Carmelo contándome que ella había viajado a Darby. Se había quedado abonando. Gracias. Bueno, dejó dejar el abono y estaba abonando. Sí. Pero no ha venido, dice. No, no ha venido. No, no ha venido todavía. No, no ha venido todavía. Dice que no ha invitado al almuerzo. Dice, pero no ha venido a Darby. Sí. Dice que a las doce no que viniera. Y ya pasan de las doce. Ya van a venir por ahí. Ajá. Ya van a venir. Como unos seis y medio quizás. Ya, ya tarde. Por ahí creo que ya. Por ahí creo que ya. Pues bien. Pero ya no van a tardar. Ya van a venir por ahí. Ya van a venir por ahí. Ya vamos a tardar. Pues estaban con pena ustedes, pues. Siempre que me lo encuentro. Pues le gusta conversar un poco. Está bueno. Es bueno. Es bueno. Sí. Ya vamos a comer ya. Ya está en la oportunidad. Ya está en la oportunidad. Ya ha necesitado la prisión. Sí. ¿Por qué la ayuda ahí don Carmelo? Ahí ya está en la mesa para parar. Que vengan a los mujeres. Muchachos, ¿la acompañamos o vamos a ver ustedes? Ah, vaya, yo por algo. No, pues va ahí. ¿Le queríamos molestar? Bien, aquí. Sí, pueden molestar. ¿Esta es una de sus confortos o qué? Ya está en la cama, tanto para hablar. Pero como fuerza tiene Carmel, ¿viste como Carmel tiene fuerza? Sí, no tiene casi fuerza. No tengo fuerza acá. Ajá. ¿Para qué dejás aquí que poner todo? No tengo mucha fuerza. ¿Para qué en la jugatera? ¿Qué es la mesa? ¿Para mientras? No, por eso. ¿Después vuelvo a ordenar de nuevo? Ya estaba planchando, me puse los dedos de ahí. Ah, la voy a la plancha de la mañana. Ustedes son bien mal pensadas, muchachos. Imaginen pensando las cosas. No, no, no. Estamos pensando muchas cosas diferentes. Sí, acá. Nosotros no queríamos las tortillas, no tanto había. Quizás, ¿no? No es otra cosa. 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 Sí. Ayúdenme. Ayúdenme. Sí. Sí. Nosotros vamos a buscar la mesa. Marita, vamos. Sí, vamos a buscar un trajo. Ahora está todo bien. ¿Voy? ¿Aquí? Sí. ¿Ah? ¿Bien? Sí. Ahí está allá, dijo. El patrón. El patrón, dijo. Ah, yo aseguro que venga, dijo. Sí, pero a ver. Si no se siente mal, se va. No, claro que no. Se siente más pensado, dijo. ¿Te lo voy a venir ayer así? No, hombre, voy a ver. No, y como aquí están las muchachas, no vamos a estar solos. ¿Estás solas? Ajá. Hoy estamos todos, a todos. ¿Y qué? No, pues. Para uno es penoso, ¿eh? Sí. Ajá. Agá, te pones lo mejor. ¿Les ayudo? Ay, bella, cariño. Para que tengas muchas molestias. ¿Tienes tanto? Sí. ¿Te molesta mucho? Va. ¿Por aquí? Aquí creo que está más. Hay una sombra aquí. Ahí está todo. Ay, bella. Aquí quedó pero... Tallada. Hay una sombra. Qué bonita. Sí. La sombrita no hambre. Vamos a comer bien fresco. Ajá, bien fresco. Sí. ¿Más fresco? ¿Más fresco? Más fresco. Más fresco todavía. Ya con la frescura vamos a... Voy a poner el mantel, voy a poner la manta. La manta. Ay, escucha bien. Estoy enamorada y todo. Voy a ponerle un mantel. No. ¿Está bien, muchacha? No. No, me voy a poner la santa sin calas de mesa. Eso. ¿Me ayuda? No, no. No, yo ya voy a hacer. Gracias? ¿Está bien? ¡No te quiero el machón! ¿Para dejarla? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Mira que bonita ya! ¡Hoy si ya solo falta la comida ahí, mira! A comer! ¿Se encuentra? ¡Vaya a tomar! ¡Vaya a tomar! ¡Sí dígame! ¿Es que hay como una bonita? ¡Me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Ahhh es que se echaba bien! ¡Ya mucho tiempo dijo que nadie dispone de ella! ¡Mmm! ¡Eso es nuevo! ¡No hay negociación! ¡Todo! ¡Ahhh! 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 Esperando que este muchacho tenga, ya está todo servido! Todo eso, digamos, servido para que no... ¡Ah! ¿Entonces Carlos me invitó a...? Sí, me invitó a enviar y dije, voy a dejar un saco de Japón, ¿no? ¡Ah! Es que yo ahí pase, ¿verdad? ¡Ajá! Y entonces yo le pregunté si era marido, que vi de los espíritus ahí, ¿verdad? ¡Ajá! Y entonces me dijo que sí, entonces yo le pregunté que si era bueno o que se fue querido, ¿verdad? ¿Le ayudó usted? ¡Ajá! Entonces le dijo que sí se lo llevó. ¿Lo llevaba, verdad? ¡Sí! ¡Ah! Porque... Le echó la mano ahí. ¡Ah! Le echó la mano ahí. ¡Ah! Le echó la mano ahí. Y entonces él me invitó al almuerzo hoy a las 12. ¡Ah! ¡Qué bueno! A las 12. Entonces, por eso... ¿Por qué le llamó el almuercito? Me he venido con algo de pena, ¿verdad? ¡Ah! No hombre, usted no. No, como se preocupe. Me iba con un caldito de gallina. ¡Ah! Entonces, por eso he venido, digo... Porque... Yo pensé en hallarlo a él, ¿verdad? Y no está, ¿verdad? No está, dijo, pero... ¡Venga, luego! ¡Sí! ¡Vaya! Y me va a sentir más alerta. Está bonita, ¿verdad? No, para que algo así. Está bonita. ¡Sí! ¡Ah! Ya hay tiempo. Digo, a mí me gustando. Digo... Y no había una ocasión para... Estar con ella, dijo... Pero esto se lo digo a ustedes. De la... Entre ustedes tres así, ¿verdad? ¿Quiere? Ajá. Que no lo vayan a soltar a la máquina. No, no. Como... ¿Y eso queda entre mí y ustedes? Sí. Entre los cuatro, ¿verdad? Sí. Entre los cuatro, ¿verdad? Sí. No se preocupe por eso, porque no hay problema. No hay problema. ¡Hombre! Mejoras. Ajá, por eso. Digo... No te hagas la duda, te diamos. No te hagas la duda, ¿no? No te hagas la duda, no. Sí, es que le echaban un poquito de ver que le gustaban. Ya me dieron qué va a pasar ahí. Sí, es que le veían. Le veían. Ahí el... La maldicia. La maldicia. Pues sí. Porque ahí estaba. En serio, ¿verdad? Que yo me hubiera desmentido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le ha mentido? ¿Se me ha echado de ver ya? No hay que tener una cosa de desmentir y decir no. No hay que tener una cosa de desmentir. Ajá. Pero ¿cuándo se me ha echado de ver? ¿Pero si me ha echado de ver? ¿Cómo? Sí. No hay que tener una cosa de desmentir. No, no sé. No sé, cómo hacer. Más de problemas usted y ellas. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Hacer los problemas rapidito para solucionarnos, ¿eh? Cuesta, sí, cuesta. No sé, pero no sale de lo rápido. Sí. No cuesta. Cuesta bastante. No todo, pero... No, no, no. No, no, no. Por que usted, en Chicago, y su amigo sabe nada. Sí, sí. No, como que tú no le dieras a preguntarle ni le dieras a dicha. No, no le decimos. No, no, no. No me decía. Sí, pero por lo que les creo. Aún no hay que ver, a salir de la curiosidad de quedarse así. Si salió cierto, lo que nosotros pensábamos. Ya habíamos hecho ahí los cálculos, los análisis ya. No me gusta decir eso, porque lo tiene bueno. Ajá, pero es que nos trachamos de ver desde aquel día que no le vas a visitar con hija, no está bonita, entonces es un artista. ¿Qué mes vamos a buscar las sillas para...? Sí, pero bueno. Vamos a buscarlas por el momento. Para irlas colocando ahí, para cuando vengan los botes. Si. Vamos a trachear todos ellos. ¿Ves? ¿Quieres? Sí. ¿Quieres traerlo? ¿Ahí? ¿Puedes traerlo? ¿Está lleno? ¿No falta uno acá? Sí. ¿Puedes traerlo? ¿Puedes traerlo? Sí. ¿Quieres traerlo por ahí? ¿Quieres una espinita? ¿Quieres traerlo? ¿Quieres traerlo? No falta que ellos vengan para... Ah, ¿no? ¿Puedes traerlo? ¿Ya? ¿Ya levantó la tarde? ¿Ya levantó la tarde? ¿Ya levantó la tarde? ¿Puedes traerlo? ¿Puedes traerlo? ¿Puedes traerlo? Sí, por ahí así. Ah... Sí, yo algo me entretuve porque... yo hasta dejaba engajarme. Ah... Ah... Y entonces, como vacío... ¿No? ¿Tienes que viajar? ¿Puedes traerlo? Sí. ¿Tienes razón? Es que voy a poner bien un guapo ahí para... Y tan sola también pantalón y camisa. ¿Para ir hacia adicto? Ah, hacia allá. Ah, hacia allá. Ah, hacia allá. Ah... Y entonces... ¿No es que hacia allá? Y es porque... Ya lo vengo para allá... Y por allá es porque... Con un amigo mismo que le vacunaba una vaca... Entonces, digamos que mañana vamos a vacunar. Ah, mañana vamos a vacunar. Ah, qué bueno. Ah, mañana vamos a vacunar. Como eso... Trabajito dijo, no nace uno... Aprender de sol. Ah, pues sí. Aprender de sol. 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 Sí, poco a poco solo cuando estoy apriendo. Y entonces, yo le dije que mañana vamos a vacunar las vacas. Está bueno. Está bueno. Mañana vamos a vacunar. Mañana vamos a vacunar. Mañana vamos a vacunar. Eso no cuesta mucho. No, sí. Solo si las vacas salen algo... Bellacas hay que tener visteza. Ajá. Porque es peligroso una patada que le den a uno. Hay que saber también cómo le da la mamá. Y saber cómo le da la vaca. Porque si no... Se hinchan, revientan. Ajá. Ya. Quizás uno cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Bien. Bien, bien. Solo hay que buscar. Ah, buscarle... ¿Dónde? Exactamente. Ajá. Buscarle solo lo que es la carne del animal. Ajá. La carne. Porque él tiene una parte... Ah, no. El cigarro nervios quedan todas... Todas torcidas. Todas torcidas. Ajá. Tienen una gran experiencia como el animal le va indicando a uno. Ajá. Porque el animal le indica la experiencia a uno. Sí. Ajá. Como es desobediente, como se va a pasar, como va al azar, como va a atacar al poste. Sí. Porque no es decir, para que solo agarrar la tira y dar dos vueltas. No, no. No, no. Lo que no salga, lo va nada más. Ajá. Hay que saberlo. Porque el animal, él tira para atrás. Sí. Y nunca va a tirar para atrás. No queda la tira aquí al lado. Al lado. Al lado. Y si no, al rinco para donde uno está. Ajá. Ah, ese es el detalle entonces. Usted no sabe. Ajá. Uno va aprendiendo con el animal. Sí. Lo que se va a dar la experiencia. Ajá. Poco a poco. Poco a poco. Porque yo así sigo aprendiendo, porque era miedoso. Era miedoso. Y ya están apartados de eso no crees. Pero ya no hay una cosa que no lo ha oído. ¿Ya entendió? Y es de que no. Es de que uno hay que bañarito. ¿Qué? Sí. La precaución, uno la llora. ¿Siempre? Ajá. Porque es de que uno lleva la eringa, vea. Hay que pegar vergaso al animal, que ablande la carne. Y luego el pollón le lleva la eringa a una distinta. Y luego todo se lo voy. Sin pensarlo tanto. No, no hay que remontar. Ajá. No hay que remontar. Ahí lleva la eringa lista. ¿Eso? Ahí deja el eringa rápido. Porque hay animal que brinca. Ajá. Cuando trinco y a uno ha soltado el pollito limpio, ya la hoja la saca. Ya la saca. ¿Solo? Sí. Hay animal que uno se saca la eringa o la chica. Ajá. Se la chica a uno y si no anda limpio. ¿Es difícil? Ajá. Bastante. Porque el animal es bastante complicado. Porque una vez que yo empezaba, me quise la eringa. Una vaca. Corcovió, ¿verdad? Y yo me vestí. La corte. Tomé Corcovió así, ¿verdad? Para adelante. ¿Por eso fue? Ajá. Sí, la eringa, ¿verdad? Sí. Entonces que me tocó, ¿verdad? Y estoy evitando esa cálica, ¿verdad? Y para acá, vengo más. Precaución. Precaución. Bueno, bueno. ¿Puedo intentar precaución? A Nadia le digo nada. No. 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 ¡Gracias!